... Otra de las premisas que nos marcó Emile desde un principio es tratar de trabajar sobre este tema teniendo en cuenta justamente que nuestra área tiene que ver con el agua potable de distrito así que nosotros tenemos nuestro vínculo con más de 35 operadores de agua potable que son cooperativas, uniones vecinales, la junta vecinal de Cuadro Vanega estamos trabajando con muchos frentes al mismo tiempo en este momento estamos trabajando en la isla del Río de Amante estamos trabajando en el Parque Mariano Moreno estamos trabajando en la Guevarina estamos terminando con algunas obras complementarias en el Cerrito donde también se ha venido trabajando muchísimo con la cooperativa del Cerrito y se ha podido llevar adelante una cantidad de kilómetros de redes muy importante nosotros tenemos distritos que han crecido demográficamente de una manera realmente muy importante en los últimos años el Cerrito es uno de ellos, las paredes, rama caída, Cuadro Vanega la cantidad de agua es cada vez mayor es muy importante poder hacer este tipo de tareas en forma permanente y otra de las tareas importantes que estamos haciendo es en conjunto con la Junta Vecinal de Cuadro Vanega está corriendo una licitación para una preparación muy importante donde ahí vamos a poder colaborar con la Junta Vecinal los efectos de que la factibilidad que esa gran cantidad de vecinos hoy está pidiendo de nuevas conexiones, la Junta Vecinal pueda dársela estamos trabajando permanentemente en este tema y gracias a ello como en el caso de rama caída prácticamente hemos logrado que casi casi el 100% del distrito de rama caída por ejemplo esté cubierto con agua potable con cada uno de los operadores de agua potable del distrito se firman los convenios de colaboración correspondientes las entidades tienen que estar obviamente en regla y al día con todos sus papeles de esta manera hemos podido llevar adelante en conjunto con el área de entidades intermedia que mantiene justamente a todas las entidades en regla poder llevar esta colaboración que hace la municipalidad los efectos de poder llegar con el servicio de agua potable a los vecinos